hola qué tal bienvenidos yo soy alejandro chávez y hoy les tengo un vídeo muy interesante este vídeo lo hice gracias a maría de lourdes por allá en florida eeuu este le mandamos un saludo un abrazo y gracias por recomendar este tema hay mucho que hablar sobre esta casa así es que probablemente después saque otro vídeo bien vamos a ver qué es la casa guadalupe es uno verdad y que quién es guadalupe es uno para empezar ok vamos a ver bueno la ubicación de esta casa todos yo creo que todos los que viven en guadalajara jalisco o por lo menos en la zona metropolitana todos han visto esta casa de hecho yo no la conocía de nombre pero había pasado decenas de veces por aquí por avenida américas o como lo conocen algunos este la calle de la avenida unión creo que antes se le llamaba y bueno pues es en la avenida américas esquina precisamente con la calle guadalupe zuno porque ahí vivió jose guadalupe zuno hernández vamos a ver qué qué más hay bueno jose guadalupe zuno hernández fue refundador de la universidad de guadalajana o no fundadores refundadores sólo te lo platico en otro vídeo y fundador de la escuela politécnica en 1925 si la primera escuela tecnológica de la historia de méxico muy importante y de américa latina qué tal era afiliado al partido liberal jalisciense ya extinto desconozco si eso después fue en lo que se convirtió en el pan partido acción nacional ahí lo dejo y ustedes me contestan en los comentarios dice obtuvo puestos de diputado del congreso presidente municipal de guadalajara en 1922 y gobernador del estado en 1923 entonces bueno pues tuvo una carrera política muy importante en internet tuve confusión porque algunos dicen que nació en la barca jalisco pero otros dicen que es de san agustín entonces si tú sabes por favor ponlo ahí aquí tenemos una foto de él de joven a la izquierda y ya de grande este al en la a la mitad de la siguiente foto y supongo que es con su esposa pero tengo mis dudas bien por acá a la derecha este hubo o hay más bien un libro se llama jose guadalupe es uno biografía y el actor es gabriel de la mora ok con prólogo de jorge de la vega por si lo ves por ahí parece que dice editorial porrúa s a y fue en 1925 muy muy antiguo o por lo menos eso es lo que le alcanzó a leer no tú búscalo si lo encuentras este déjame los datos te comento también que jose guadalupe hernández uno más bien su no hernández con todo esto de la política obviamente él fue más son fue más son grado 33 y además amigo de pintores y escultores de la época no era la época por ahí de de siqueiros este y de muchos por ahí este vicente hay cómo se fue ese nombre vicente no no sé no es se me fue el nombre pero bueno luego te lo comento porque voy a hacer una segunda parte adelante bueno resulta aquí lo vemos ya de edad avanzada que tiene lentes negros que está sentado él tuvo 12 hijos según cuentan seis hombres seis mujeres que tino tuvo no este parece increíble y resulta que una de sus hijas que supongo que es la que está aquí en la foto allá arriba muy guapa con el peinado se casó su hija con el presidente de la república mexicana luis echeverría álvarez creo que es el segundo apellido entonces resulta que este señor verdad jose guadalupe es uno pues fue suegro de el presidente de la república y el presidente de la república entonces estuvo casado con una jalisciense que tal mientras más investigó más me doy cuenta de los lazos que tiene jalisco políticos a lo largo de la historia sigamos bueno según dicen sus restos están enterrados en la rotonda de los jaliscienses ilustres en el centro de guadalajara a un costado de la catedral aquí está el monumento entonces ahí hay varias estatuas pero no todos están enterrados y él sí él es de los pocos que están ahí enterrados no se murió en 1980 por cierto nació creo que en 1891 corrígeme si me equivoco de 1891 a 1900 980 no entonces nació en 1891 sí porque murió como de 89 años de 1891 a 1980 ok seguimos bueno la casa este es enorme está en una esquina como ya viste aquí en la portada del vídeo esta es una partecita como ves es conocida también por la casa del tesontle porque es este esta piedra no esta piedra que a veces en fraccionamientos nuevos rompen esa piedra tesontle y la tiran en el piso para que no salgan las plantas parece que tiene algo en la química que cuando llueve y hay muchas muchas de estas piedras no salen las plantas o se tardan mucho en crecer no entonces bueno ese es un uso que yo lo conozco al tesontle otro es que fue un material utilizado por los nativos prehispánicos de toda la república mexicana antes de que llegaran los europeos para hacer figuritas sí o sea estatuas este ídolos antiguos y adornos etcétera arte no arte en piedra para eso también se usaba el tesontle muy bien dicen algunas personas pero no está comprobado que mucho del tesontle que tiene esta fachada fue desmontado de otro edificio histórico que estaba en el centro de guadalajara y que al desmontar ese edificio se trajeron todo para acá si tú sabes algo al respecto por favor déjame tus comentarios como ves ahí tiene pues tiene tesontle tiene cantera tiene madera etcétera no hay figuras muy muy interesantes a la derecha del ventanal está un adorno y si no se alcanza a ver dice en 1922 1926 entonces se supone que en esa época se se construyó esta casa en cuatro años o menos seguimos bueno aquí está otro ángulo por la calle de américas pasando por la calle así se ve la casa guadalupe es uno no impresionante yo siempre pasaba y decía de quién será esta casa no o de quién habrá sido esta casa un amigo rodrigo a quien le mando saludos una vez me dijo no pues este ya es propiedad de la universidad de guadalajara y es cierto actualmente ahí adentro es la dirección de patrimonio histórico de la universidad de guadalajara entonces supone que quien ministran todas las propiedades de la universidad de guadalajara y tiene un sótano que está debajo verdad obviamente no se ve y no hay acceso y en ese sótano está el archivo histórico de la universidad de guadalajara por lo menos hasta el año 2024 que estoy haciendo este vídeo muy interesante seguimos bueno aquí está otra parte otra arista de es por la calle de josé guadalupe es uno entrando por la es digamos como la entrada principal antes de esto hay un portón en cuanto pasas el portón este ya estás aquí adentro no como ves hay arcos no sé si ese estilo sea hecho riguresco barroco que si tú eres artista y sabes déjame el comentario por aquí para que todos podamos aprender pero sí de que está bonito y de que se ve el lujo se ve bien aquí estamos viendo una foto por la calle de josé guadalupe es uno los autos que se ve que están pasando por allá están pasando por la avenida américa si bueno pues es otro ángulo no por ahí vemos que tiene un jardín muy bien cuidado por la universidad de guadalajara seguimos bien otro ángulo más por la misma calle pero del otro lado este como si estuviéramos mirando la calle de josé guadalupe es uno como caminando por allá para avenida chapultepec ok seguimos bien aquí ya es este adentro de esa foto que estábamos viendo anteriormente ahí están las columnas en la parte de atrás de las columnas y al fondo vemos esas puertas de madera si abres esas puertas de madera hay una escalera de caracol en metal negro que subes a lo que sería como la segunda planta no tiene una planta una segunda planta que tape toda la planta de abajo no es más bien una casa que fue hecha de una sola planta y con sólo si no me equivoco dos cuartos en la parte de arriba y digo si no me equivoco porque en el tour que me dieron este no el tour fue nada más de la parte de abajo no no te dejaban subir ok seguimos bueno aquí hay un portón grande de madera y tiene muchos grabados si no no tuve oportunidad de tomar una foto completa al portón por lo que te voy a mostrar sólo algunas imágenes bien pues bueno esta fue la época no en que supuestamente méxico quería ser socialista y tomar de modelo a rusia este y cuba y todo eso no estamos hablando de la época pues de los años 20 30 40 entonces pues ahí están los orígenes de la unidad de la actual universidad guadalajara por eso vemos a este hombre no hay en posición como buda pero con los brazos la hoz para cortar este cómo se llama cosas de agricultura el martillo para trabajar y arriba una estrella a lo mejor haciendo referencia a rusia no y si te fijas esa estrella esté arriba hay un arco iris pero la forma que tiene el arco iris la estrella y la parte que está arriba de la cabeza del hombre también simula como un ojo podría ser el ojo que todo lo ve hace rato que te comenté que él fue más son grado 33 y bueno los mazones les encanta dejar símbolos dicen que la casa tiene decenas de símbolos mazones si tú eres mazón deja los comentarios o ve a conocer la casa si es que no sabías esto y si no eres mazón pero quieres conocer pues adelante no de hecho cualquier persona puede llegar yo llegué solo y les dije oye me dicen que hay tours a por cierto los tours las visitas son de las creo que de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde cierran al público este las visitas y en ese horario tú puedes llegar ya sea tú o un pequeño grupo de de 5 10 15 20 25 personas y la reciben con gusto y de manera gratuita te dan un tour por la casa y te explican varias cosas de hecho todo lo que te estoy diciendo en este vídeo es de lo que me dijeron en esa visita bien seguimos aquí tenemos otra en la misma puerta otra figura me dijo la mi guía que por cierto fue alicia 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 un saludo este dicen que es una representación de cuatlicue claro es cuatlicue bonita no aquí como una señora muchacha este américa nativa americana no nada que ver con la figura porque no decirlo verdad monstruosa que tenemos allá este de las serpientes en la ciudad de méxico no de la que luego le haremos su vídeo ahí está con sus manos con las las mazorcas no ahí de de maíz arriba el símbolo de la de la luna no de la mujer y también como un arco iris y pues bueno ahí están seguimos aquí tenemos varias figuras de la misma puerta obviamente aquí están superpuestas algunas son así como de la opresión de los de los este de los obreros por parte de los patronos etcétera no de hecho les voy a decir una cosa algunos van a decir gracias a ellos pero también porque no decir que es este señor y todos los de su época son los culpables y lo digo un buen plan son los culpables de toda la educación que recibimos en los años 20 en méxico 30 40 50 60 70 y por lo menos 80 o sea estos estos son los culpables de la de la el enfoque de la educación pública en la república mexicana durante los siguientes 60 años no ellos son los que nos inculcaron eso de que los españoles son los malos creo que le llaman ahora la leyenda negra luego hacemos un vídeo de eso ellos son los culpables de que veamos a los españoles como los malos de la película si a los que a los héroes que nos dieron patria como los buenos que dices yo no sé por qué dicen los héroes que nos dieron patria si la patria los mató a todos no mató hidalgo mató a morelos creo que mató a iturbide etcétera entonces a todos los buenos los mata el gobierno no y hasta la fecha bueno el símbolo que está arriba a la derecha bueno en el centro más bien pero en el centro en la parte derecha que parece como un símbolo de pesos me dijeron que todos esos eran símbolos mazones está un escudo como español que dices que hubo no que eran los malos pero bueno no un escudo español está un antifaz que porque esté así como tipo iluminati no de no vas a conocer mi mi verdadera no sabes quién soy este arriba a la izquierda se supone que hay un dado verdad tiene 22 cuchillos que son dos dagas así medias medias árabes o sea que no son rectas sino que son así con forma como de serpiente y lo que las cruza no sé si es una serpiente o es nada más para completar el signo en este caso de dólares no de pesos porque si fueran pesos habría una sola daga son dos entonces los dólares ahí está el mensaje oculto no de trabajamos para el dólar trabajamos nos hacemos los socialistas pero trabajamos realmente para los eeuu de américa no y arriba el cáliz no así como de la iglesia de pues también la iglesia está inmiscuida de alguna manera no bueno seguimos bien esto es una banca que está por ahí labrada este también con ideas de que el tiempo no como es bellamente labrada aunque los mensajes son muy de la revolución arriba la revolución no en aquellos tiempos andaban muy pues es que eran los años 20 30 no y la revolución acababa de pasar en 1917 1920 pocos entonces andaban en los y eran los causantes de la revolución o los herederos de la revolución entonces pues vamos a ver eso mucho seguimos bien aquí está la casa por dentro este es el único patio que tiene central a la derecha como ves tiene una escalera para que subas a la azotea del segundo piso este es el digamos el camino principal para ver ese cuarto que está allá arriba este y el otro camino como te dije llegas por una escalera como de caracol no en este patio como ves por ahí está el sol y debajo está como una una fuente a los lados pues están unas puertas lo que hay detrás de ese sol si no me equivoco es la cocina la cocina está impresionante pero también ve el piso original no de aquellos tiempos donde termina la cantera está el mosaico no sé si ese es el nombre correcto y también por allá donde está el sol ve el mosaico amarillo que tiene por ahí dicen que la mayoría de estos mosaicos se mandaron hacer a tonalaitla que paque jalisco este no lo dudo entonces un aplauso a los a los creadores de esto no ya no ya no se hacen esas cosas o tal vez sí pero cuánto debe de costar no seguimos bueno aquí tenemos en otro ángulo la escalera si nosotros quitáramos esas macetas que están por ahí me dijo mi guía alicia que esa el pasamanos por llamarle de alguna manera de la escalera lo construyeron dando el mismo efecto de la pirámide de cuculcán allá en el sur de méxico o sea que a ciertas horas tú ves con el sol que se va formando como la figura de es un juego de luces y sombras donde se ve que va bajando como la serpiente no que habrá que ver seguimos bueno a la izquierda a derecha pues ahí está la escalera ve nomás también los los adornitos que tiene no los mosaicos toda una belleza no estaba autorizado de subir ahí arriba me hubiera encantado pero se ve que está de lujo en la parte de media pues también estamos viendo otra vez el patio por ahí con el sol verdad visto desde más lejos por cierto si tienes buenos ojos en esa foto de en medio hasta arriba y si no en la foto derecha por ahí tenemos como ves en cantera el águila bicéfala no y de repente dices ah caray que esa no es de alemania claro que algún tiempo estuvo emparentada alemania con españa pero qué tienen que ver los alemanes esté mucho y en la última diapositiva te vas a dar cuenta porque si de hecho pues era la época no de de los alemanes como ejemplo bien aquí está otro ángulo en el mismo patio pero apuntando para arriba para ver los detalles ahí de de los los adornos no en tanto en los filos como ahí donde donde sale el agua no que se ven como cañones ahí está seguimos ok bueno aquí de más cerca otra vez nada más para ver el detalle por ahí de el sol labrado y los demás detalles de cantera y el piso me gustó verdad otra vez aquí seguimos ok por cierto ese ventanal más o menos da a una oficina este que por ahí está cerca los baños digamos este públicos o de las visitas más bien bien cada cuarto tiene tiene pintura arriba y cada uno es diferente me dijeron que era pintura mineral por lo tanto dura más que lo del otro tipo de pintura que dicen que es como un huevo o no sé qué entonces pintura mineral y pues ahí está no está tú la ves y dices a mira qué bonito la naturaleza y te vas pero según me explicó la guía diciendo no no es que fíjate al interior es un círculo dice tiene una luna media luna de un lado de acá a otra aunque esas lunas tienen cara de hombre no de mujer y hay una hay una flor que parece que me dijeron que era símbolo mazón no sé por qué y esa flor está dentro de un círculo y ese círculo está dentro de un óvalo que si no le quieren ver cara de símbolo femenino dicen que está relacionado también con el ojo que todo lo ve será tal vez bueno aquí está una uno de los cuartos verdad que está siendo usado de oficina de hecho la mayoría son oficinas porque es la dirección de patrimonio de la udg entonces está la tome así rápidamente las demás no porque pues están las personas no y esté como que ellas van a estar incómodas y yo también seguimos bien este saliendo de uno de los cuartos en la fotografía de la izquierda arriba como ves tiene un detalle decorado donde tiene varios mosaicos extraídos de esos de tonalá y tlaquepaque en aquellos años 20 del siglo del siglo 20 no y luego a la derecha vemos arriba este pues el dibujo en la pintura tan elaborada el pintor es creo que el nombre lo voy a decir mal y no lo anoté vicente guerrero o algo así javier guerrero si no me equivoco javier guerrero para los que no lo ubican es el mismo pintor que pintó la casa el palacio de las vacas si tú vives en guadalajara y alguna vez este ha sido el palacio de las vacas este ya sea para ver ahí la casa también bonita impresionante de aquellos tiempos no también más o menos contemporánea a pues es el mismo pintor y en la parte de abajo pues vemos el detalle de 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 la de los los mosaicos no sabe qué belleza y eso que dices pues es que sácale cuenta y esos mosaicos pues ya tienen casi este 100 años no y pues allí andan todavía bien hechos seguimos bueno a la izquierda por ahí tenemos un pasillo que sale a uno de los tantos jardines que básicamente es como un gran jardín que rodea toda la casa y vemos pues en la madera vemos la pintura arriba este todo todo espectacular no y a la derecha una de las pinturas también por ahí de un de otro otro cuarto con la figura espiral este y luego esté formando una flor y de ahí salen otras flores que que luego las flores al final ves que tienen forma de aves como palomas de seguro tiene un significado más profundo pero bueno una visita rápida ahí está bien este es en un cuarto que ese cuarto era el comedor tenían un comedor creo que con 12 sillas porque como te decía tenían 12 hijos 6 niños 6 niñas entonces está grande y me llamó la atención que tiene piso de duela de madera porque porque ponerle duela a un cuarto que va a ser muy usado normalmente la duela se la pones a tu estudio donde está el señor de la casa no nada más él y se usa este así como como el cuarto especial no desde el varón de la casa y es la única es el único cuarto el comedor que tiene duela me llama la atención porque si tú vas y visitas el hospicio cabañas a él ahora museo hospicio cabañas en el cabañas algunos cuartos tienen duela y otros no y si tú hablas con los guías te dicen que algunos les pusieron duela porque en algunos había escaleras hacia abajo pasadizos ocultos para que la gente escapara a través de túneles subterráneos y salieran en algunos templos cercanos ya sea en la época de la independencia o de la revolución mexicana para evitar que llegaran los bandidos tanto los pros como los contras los que eran del gobierno y los que no eran del gobierno y que llegaran y que se robaran comida niños mujeres etcétera no entonces porque acá hay piso de duela no en la casa del presidente municipal del gobernador será que él también tendría por ahí una línea de escape rápido para salir no sea dos tres cuatro cuadras de ahí porque no bien a la derecha vemos uno de los grabados de la duela se supone que es un pájaro que sale nada más que tienes que encontrarle bien la forma está de cabeza no estas líneas son la cola y por acá abajo está la cabeza es el pico más o menos continuamos bueno ahí está un detalle de las pinturas este que parecen como pequeños alienígenas haciéndole así de fuerte verdad y las partes de arriba esas normalmente esos adornos en las casas normalmente eran de madera pero aquí son de cantera cantera clara cantera oscura cantera clara cantera oscura me llama mucho la atención seguimos bien aquí tenemos por fin llegamos a la cocina es una cocina impresionante verdad y este pues digna de un alto político como ves ahí donde están todas las las ollas de barro por ahí prendían esos arcos que se ven abajo es donde guardaban la leña de aquel tiempo recordemos que era una época donde pues éste no todo el mundo tenía este luz eléctrica obviamente ellos sí pero todavía tenían la costumbre no de asar con leña la comida entonces pues ahí está estamos viendo lo que sería la estufa no esa parte que se ve por acá abajo esta parte ovalada gris azul que se ve abajo a la derecha es una gran mesa de trabajo ovalada donde pues ahí hacían la comida cortaban despellejaban si cortaban cebolla este jitomate etcétera entonces ahí se preparaba la comida y lo que estamos viendo en la parte de atrás pues es donde se calentaba no y a la parte de derecha se ve un pedacito donde colocaban las vasijas no mientras no se usaban ok seguimos bien aquí está la mesa de trabajo que te decía esa mesa de trabajo también tiene las patas son arcos y también debajo de esa mesa colocaban leña no de ahí le era era como el pequeño almacén de la leña este y también las bancas que están a los lados no entonces ahí guardaban parecer leña y cosas al por mayor y de ahí las iban sacando y las iban este quemando no para para calentar la comida se ve el piso también que chulada seguimos bueno este es otro ángulo de la cocina con un ventanal que da al patio principal y a la derecha pues vemos ahí donde este acomodaban este los platos charolas todas las cosas no beber ver los adornos que tienen ok bien bueno acá está ahora es la foto del medio es una foto compuesta realmente las imágenes reales son la de la izquierda y la de la derecha que son dos lugares donde ahí viste ponían los platos y la vajilla aunque pero ve que bonito y en bueno aquí están en un detalle acercamiento no de las patas por ahí de una de las mesitas de trabajo por acá tenemos un lo que hoy llamaríamos la tarja no donde se lavaba este es el pollo la carne las verduras etcétera y luego se dejaba por ahí secando mientras éste se preparaba la comida para pues algún para la cena etcétera bien en una de las esquinas ahí de la cocina está este horno aproximadamente tendrán digo no es tan grande como las panaderías de aquel tiempo pero debe de tener más o menos como entre que te gusta un metro metro 20 metro 25 de de diámetro para que te des una idea entonces dicen que ahí pues metían a calentar las cosas cuando se necesitaba un fuego más intenso verdad o también algunos buenos panes porque no orden ok seguimos bien al lado de la mesa de trabajo y antes de llegar al horno existe está este enrejado y lo que ves en el piso es una puerta de metal que se abría para bajar con unas escaleras y tú dices oye bajar a donde espérame tantito a resulta que debajo de la casa cuentan que hay un sótano del tamaño de toda la casa o sea está enorme no un súper sótano al que se entra por aquí pero también se entra por otros lados y que allá abajo actualmente es el archivo histórico o sea en el sótano hay gente trabajando de la universidad de guadalajara bien bueno ya saliendo al jardín digamos posterior nos encontramos con esto y esto es muy interesante porque si tú te fijas en las casas del fondo inicialmente esta casa de josé guadalupe 1 era más grande de lo que hay actualmente era toda la cuadra pero qué pasó que digamos vendió una parte o bueno la fraccionó para ponerle casa a algunos de sus hijos y también a su madre de un lado más adelante te voy a mostrar una vista aérea lo que se ve al fondo como la casa gris y luego la casa blanca y te fijas los divide una barda blanca esa barda inicialmente no estaba eso que se ve al fondo a la izquierda es una fuente que es la mitad de la fuente que había antes pero puso la barda dividió la fuente entre dos la mitad quedó de este lado la mitad quedó del otro lado y del otro lado pues ya le puso casa algunos de sus hijos a lo mejor los que estaban más desprotegidos verdad o necesitaban más casa para vivir y bueno ahí están actualmente ni la casa es de josé guadalupe 1 ni las de allá creo que son de los descendientes sino que ya es de otras personas no nada que ver con la familia hasta donde yo sé bueno en ese jardín tenemos por ahí adornos con dos de estas vamos a llamarle gárgolas aunque no están arriba están abajo como ves casi a nivel de piso y pues son unas serpientes verdad con cabeza este humanoide o sea tipo gárgolas pero en lugar de estar en el templo arriba están aquí abajo en el jardín algunos dirán demonios reptilianos pues ya no sabe uno no el chiste es de que ahí están usted comente lo que guste bien aquí está una vista ya frontal de de bajas y ahí está la fuente si la mitad la otra mitad se supone que está del otro lado y digo se supone porque actualmente pues como es propiedad privada de otras personas a lo mejor ya lo destruyeron aunque creo que queda un poquito si te fijas en el piso la fuente está al fondo dentro de un en mi círculo o sea la mitad de un círculo en la otra mitad estaba del otro lado donde están las casas destruyeron ese en mi círculo para crear las casas ok bien mira aquí está la vista desde arriba a lo que pudo darme google earth y si te fijas abajo pues está el camino de cantera y está en mi círculo está claro por ahí los árboles de repente estorban pero está en la mitad del círculo y la otra mitad estaba por acá donde están las casas lo que es el cuadro acá de la media fuente del otro lado se ve que todavía queda algo se ve algo gris no pero bueno esa parte no se puede visitar a lo mejor ofreciéndole una lana no a los dueños actuales para que te dejen entrar a tomar fotos tal vez bien aquí está una vista aérea de google earth donde se ve más grande abajo a la izquierda pues aquí está la casa de josé guadalupe uno este mismo cuadro que te digo abajo el sótano tiene en la misma área está grandísimo y bueno saliendo pues acá está el semicírculo que llega a la fuente y luego se ve que la fuente sigue del otro lado donde están aparentemente una dos tres cuatro casas si bien esta casota que ves en frente de josé guadalupe es uno de todo esto fue a bueno esta esta parte de aquí este como chorizo rojo todavía es parte de la casa josé guadalupe es uno no lo que algunos le llaman las caballerizas y había un laboratorio etcétera no pero esta otra parte de acá esta casa era la casa de su mamá que su mamá la quiso construir más moderna no no más del siglo 20 no como su hijo que como ves aunque es una casa que en aquellos tiempos moderna le puso muchos mucho estilo todavía antiguo no como del siglo 19 esta otra parte que se ve café arriba a la derecha es como dice allí una estancia de bienestar infantil número 17 o sea es un kinder si es un kinder este kindergarten dirían este a lo mejor los alemanes y esta parte que está por acá no sé si es parte del kindergarten o o no bueno seguimos bien aquí es un acercamiento nada más a lo que es prácticamente la casa que te des una idea con el patio central ok seguimos bien aquí está un acercamiento a la fuente si como ves abajo en la fuente se ve ahí medio medio un monstruo una combinación de chango con 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 león dicen por la melena se ve medio medio feo en la verdad pero bueno si se ve ahí medio simiesco y luego la fuente 15 porque lo hicieron ahí vaya usted a saber no bien entonces pues ahí está la barda que separa la casa jose guada lópez uno de las casas que les hizo a sus hijos y la fuente la partieron a la mitad este con híjole pues es que da risa no seguimos bueno aquí está el costado que da avenida américa si a la izquierda como ves está por ahí un adorno tipo escudo que dice 1922 1926 la época en la que construyeron la casa y arriba de eso digamos como en la segunda planta está un escudo que vemos acá a la derecha do que representa a hernando cortés hernán cortés y moctezuma supuestamente no seguimos bien a bueno abajo este por ahí en un jardín está este adornito y dice profesor luis jorge figueroa reyes mil novecientos veintitrés mil novecientos noventa y siete se supone que es alguien famoso a lo mejor un escultor o algo que dejó ahí su nombre porque colaboró en algo en la casa no si tú lo conoces déjame más datos bien abajo de la casa tenemos estos como respiradores para el sótano para que le entrara aire pero hoy están clausurados la parte de metal creen que la hizo siqueiros y la parte clausurada ya es del siglo 20 hecho por la universidad de guadalajara porque como en el sótano está el archivo histórico de la universidad de guadalajara bloquearon este todas las partes para que no entre la humedad y entonces el papel las fotos todo eso histórico de la udg pues no se les echa a perder sale seguimos ya casi terminamos bueno aquí hay varias fotos de hecho son cuatro fotos no voy a creer usted que es una sola a la izquierda pues detalle no de una de las columnas que se pueden ver desde el exterior pasando por la calle este josé guadalupe es uno y pues híjole como si fuera el papa o un este emperador no la vid ahí uvas otro tipo de plantitas este animales buscándole por ahí o plantas que semejan animales está medio extraño no en la parte derecha pues está un detalle que se supone que son plantas pero esas plantas de repente parecen figuras monstruosas o alienígenas o usted diga si sí o si no y en la parte este central pues tenemos primero la parte de arriba un uno uno de esos respiradores para el sótano que no está bloqueado porque seguramente en esa parte no da directamente a los documentos sino a lo mejor es el baño o alguna otra oficina que no tiene documentos importantes y en la parte de abajo pues está por ahí uno de los respiradores que está bloqueado y al parecer pues hay un como aire acondicionado por ahí especial que pusieron posteriormente no bien por último ya cuando me iba pedí permiso para entrar al baño este y me dijeron a está aquí en el siguiente cuarto y en ese cuarto o sorpresa que está el símbolo de los nazis en el piso ya me había dicho lulu que había este símbolo nazi yo no lo había visto y cuando pedí permiso para ir al baño dije ah caray ahí está no este el símbolo que te estoy mostrando aquí en rojo es un símbolo original nazi porque dije déjame déjame cotejarlo para ver si es el mismo porque hay otro que es como viéndolo en espejo que está girando para el otro lado y ese es otro símbolo antiguo no que creo que significa paz evolución y no sé qué y bueno pues ahí está y porque está a resulta que antes de 1933 recordemos que por ahí en los años 30 este fue cuando los nazis este según cuenta la historia que yo ya ya la dudo mucho iniciaron la segunda guerra mundial pero en esas en la segunda antes de que iniciaran la segunda guerra mundial alemania entre que terminó la primera guerra mundial por ahí si recuerdo bien 1900 que fue en 1911 1917 algo así y después por acá comenzaron como 1930 y tantos 1945 en el inter alemania todo el mundo la veía como un país avanzado así como el ejemplo a seguir sería como ahorita una combinación de china y dubai en uno solo y entonces era el modelo a seguir sobre todo en educación y en educación tecnológica entonces no lo dudo y haya puesto este piso antes de la segunda guerra mundial y cuando veían alemania como algo muy grande y después que ya se soltó la guerra mundial pues ya que no ya estaba el piso al cabo nadie lo veía más que los visitantes que tenían que entrar adentro no nada más cerraban ese cuartito y nadie se enteraba qué tal bueno pues esto esto fue la casa guadalupe es uno te invito a visitarla no 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 cuesta y te tengo una sorpresa si tú estás viendo este vídeo antes del primero de noviembre del año 2024 resulta que el primero de noviembre va a haber un tour especial una visita especial y es gratuita para empezar puedes llegar vestido de halloween drácula frankenstein la llorona lo que se te ocurra la catrina porque al día siguiente pues es el día de muertos no pero ese día van a dar un tour especial donde anda además de explicarnos todo lo histórico que fue lo que me explicaron después al terminar ese recorrido van a contar todas las historias de fantasmas porque sí señor también hay y van a platicar todas las historias de fantasmas y de cosas que normalmente no se cuentan entonces si tú vas ahí el primero de noviembre del 2024 6 de la tarde yo también voy a estar ahí voy a estar desde las 5 y media si tú vives en guadalajara y tienes oportunidad de ir ahí nos vamos a conocer en vivo y si no bueno yo ahí voy a estar anotando sobre todo todo lo paranormal que digan al final y de ahí se los platico luego sale gracias por tu tiempo gracias a lulu allá florida eeuu y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio hasta luego hasta luego y